Money, money, money is the all you ever think about Hola amigos, les habla Money Vidente Estos horóscopos son muy importantes Vas a estar guiando para estar mejor en cuestiones económicas, de salud, progresar, quitarte las envidias Y sobre todo lo voy a hacer con las cartas del tarot Y empezamos Para mis amigos de Aries, aléjate de los chismes Trata de no estar comentando cosas de tu vida personal para que puedas progresar Acuérdate que Aries es uno de los signos más seguidos en cuestiones de envidias y de chismes Así que te recomiendo usar algo de plata, una cadena de plata, anillo de plata Algo de plata para cortar todas esas energías negativas Usa mucho el perfume después de bañarte o antes de salir de tu casa Para que empiezas a traer todavía más abundancia Y colores fuertes como el rojo, el azul fuerte Esos colores te van a ayudar para acrecentar todavía más el dinero Te busca un amor del pasado para volver Trata de estar analizando bien si te conviene o no regresar con esa persona Al cabo que los amores ahora en esta semana te van a estar llegando Tu número mágico va a ser el número 23 y el número 30 Acuérdate que Aries está en el momento de crecer económicamente Cámbiate de trabajo, pon un negocio propio Y si quieres empieza a ver en cuestiones de volver a estudiar o tomar un curso Todo lo que sea relaciones exteriores, idiomas, administración Son los líderes Aries Así que Dios te bendiga Aparte tu carta va a ser la carta La 5 de copas Eso significa el vigilante Esta carta significa que alguien más arriba de ti Espiritualmente te va a estar ayudando para guiarte toda la semana Así que trata de invocar mucho tu ángel de la guardia O alguien que ya falleció de tu familia Para que te pueda abrir todos los caminos Para mis amigos de Tauro Trata de no pelearte en cuestiones de trabajo ni con tus superiores Y menos con tu pareja en cuestiones sentimentales Acuérdate que Tauro es muy impulsivo Y casi no piensa lo que va a decir Así que calma Va a ser unos días de muchos cambios Sobre todo en cuestiones de salud Trata de ir con tu médico Chécate mucho en cuestiones de presión alta Chécate mucho los huesos Todo lo que sea relacionado en cuestiones de poder estar bien de salud Y mantenerse a dieta Que eso es muy importante Acuérdate que el punto débil del Tauro es la comida Le gusta mucho estar comiendo Y en la carta del Tauro te sale la carta Las siete de espadas Esto significa que debes de cuidarte mucho De los chismes, de la mala vibra, de la gente No prestes tu dinero porque te quieren robar la suerte Acuérdate ya no platicar nada de lo que vayas a hacer en tu vida Para que puedas avanzar Tu número mágico va a ser el número nueve y el número veintiséis También trata de usar mucho los colores verde, amarillo, naranja Que esos te van a estar estimulando a traer más dinero No regreses con parejas del pasado Trata de conocer gente nueva Amigos de Tauro Y para mis amigos de Géminis Acuérdate que Géminis está pasando por una etapa de encontrarse a sí mismo Y ser feliz completamente Así que no tengas miedo de tomar las decisiones Y crecer en la vida Si esa persona ya no es para ti en cuestiones amorosas Déjalo Si ese trabajo ya no te gustó Búscate otro Acuérdate que Géminis está en el momento de crecer más Y de poner un negocio propio Trata de estar usando mucho los colores claros En cuestiones para estimular mala suerte Ponte mucho perfume antes de salirte de tu casa Y agua bendita en la nuca y en la frente para protegerte de las envidias Y el mal de ojo que últimamente se te están cargando mucho Trata de dormir más Géminis Yo creo que últimamente has estado mucho en el celular O estar al pendiente en cuestiones de tareas Duerme tus horas, descansa Llénate de energía positiva Que va a ser una semana de tomar logros y decisiones importantes Viene un amor nuevo a tu vida Mira te sale la carta La nueve de oros Esto significa que va a traer más abundancia a tu vida Así que empieza a buscar un trabajo nuevo Pide un aumento salarial Trata de que te den un bono Que si te lo van a dar Y los números de Géminis van a ser los números 02 Y el número 11 Que esos van a ser buenísimos para la suerte en la lotería Géminis Para mis amigos de cáncer Mucho trabajo, mucho estrés Estar en constante juntas laboral Mucha presión en cuestiones de escuelas Si estás estudiando Trata de administrar un poco más tu tiempo Date tiempo para hacer ejercicio De llevar una dieta Llénate más tú como persona Si estás comprometido O tienes una pareja estable Amigo de cáncer Va a ser una semana de atraer mucho el amor Así que sálganse más en cuestiones de pareja En cuestiones de más convivencia Cáncer Cáncer si estás soltero Te va a estar buscando alguien del signo de escorpión O de libra Que va a estar hablando mucho en cuestiones de estar de pareja contigo En toda la formalidad Trata de estar usando mucho en cuestiones de algo de oro De plata Para estar cortando todas las energías negativas Y sobre todo Te viene una sorpresa en cuestiones de lotería Con el número 00 Y el número 31 Y tu carta del tarot Va a ser la carta del amor Es una semana muy importante para cáncer En cuestiones amorosas Así que déjense querer En cuestiones de compromiso Y a lo mejor te dan tu anillito En cuestiones de casamiento Felicidades cáncer Y para mis amigos de Leo Que están de fiesta Siguen cumpliendo años Es una renovación total En cuestiones de energía Para el signo de Leo Y aparte que les va a estar llegando Más abundancia en todos los sentidos Así que pueden empezar a hacer inversiones Cambiar el carro Sacar un crédito para comprar una casita Renovar completamente Todo lo interior de su casa Renovarse en cuestiones de persona Ponerse a dieta Si hay una cirugía pendiente Hazla que te va a salir de lo mejor Acuérdense que Leo Es muy muy amoroso Y tiende a ser muy infiel Así que trata de que Si vas a andar con dos o tres Al mismo tiempo Leo Trata de que no se den cuenta los demás Para que no te busques problemas Te veo que vas a estar cambiando tu celular Por uno más reciente Y tu carta del tarot Te sale el sol Salte a caminar en las mañanas El contacto con la naturaleza Para Leo es muy importante Porque se llena de energías positivas Y avanza todavía Métete a estudiar No dejes para el último En cuestiones de estudios Acuérdate que te va a estar buscando Tu mami o tu papi Para invitarte a una fiesta familiar Diles que sí Es muy importante que te vean Leo Y juntar a la familia Para mis amigos de Leo Su color va a ser el color amarillo Naranja rojo Traten de usarlo mucho Que eso les va a estar ayudando A traer más abundancia Sus números mágicos El número 05 Y el número 29 Te va a traer toda la suerte En cuestiones de lotería Para mis amigos de Virgo Así que trata de administrarte más No deber por deber Y va a estarte buscando mucho Un amor del pasado Acuérdate que todos tenemos errores Y se vale volver con la persona anterior Tu número mágico va a ser el número 13 Y el número 34 Trata de jugar más la lotería estos días Que te va a estar llegando un dinerito extra Y en la carta del tarot Me dice que es la fuerza Va a estar contigo Así que vuelve a poner un negocio Llénate de confianza Acuérdate que el Virgo Es mucho de autoconfianza Para él mismo Y logra todos los objetivos Son muy creativos Aparte les gusta mucho La limpieza en todos los sentidos Y eso hace que estimule mucho La energía positiva Y cualquier cosa que quieras emprender En estos días Te va a decir que sí Y problemas legales Los vas a resolver a tu favor Y para mis amigos de Virgo Su color fundamental Va a ser el color gris o blanco Úsenlo mucho Traten de comprarse ropa nueva No muy cara Amigos de Virgo Traten de estrenar estos días Para que las energías positivas Estén alrededor de ustedes Y para mis amigos de Libra Estar a dieta De estar hablando En cuestiones de estar Empezando a comer mejor Hacer ejercicio Conocer gente nueva en su vida Vienen cosas muy positivas Te llega un dinerito extra Trata de invertirlo para ti mismo O si no Trata de comprarte un carro Acuérdate que Libra Es mucho del que dirán O sea siempre como me ven Me tratan Así que Libra Si puedes Cómprate un carro nuevo Ropa nueva Zapatos nuevos Eso te va a estar ayudando A tener tu mentalidad Más elevada Juntas en cuestiones de trabajo Muy importantes Cambios Que te van a estar ofreciendo Un puesto mejor O te vas a estar desempeñando más Te buscan tus padres Para invitarte a salir de viaje Y también Te busca un amor nuevo En estos días Libra Que va a ser del signo Capricornio O Pisces Tu número mágico Va a ser el número 33 Y el número 55 Y tu carta Dios te concede Tres deseos Libra Así que piénsalo bien Pídelos Completamente al universo Que Dios mismo Te los va a regresar Trata de usar mucho El color café claro Todos los colores café Gris Negro Eso te va a ayudar Mucha fuerza Aparte te va a dar seriedad Y contundencia En todo lo que hagas Para mis amigos de Scorpion Muy fundamental En cuestiones de trabajo Trata de inyectarte Más energía positiva Y olvidarte de las cosas Del pasado Acuérdate que Eres uno de los signos Más inteligentes Más dedicados Y que siempre busca Crecer más Así que busca Un trabajo mejor Que se te va a dar También va a haber Cambios en cuestiones De casa O vas a ver En cuestiones De estarte comprando Un carrito O sacar un crédito Que eso te va a estar Ayudando mucho También alguien De tu casa se casa O vas a saber De un embarazo familiar Que te va a dar Mucha alegría Te busca un amor Del pasado Para volver Pero recuerda Scorpion Si ya te la hizo Te la va a volver a hacer Así que trata De estar conociendo Gente nueva Trata de usar Muchos los colores Fuertes Rojo Azul Amarillo Que eso te va a traer Más abundancia Tu número mágico Va a ser el 03 Y el número 88 Tu carta del tarot Tu carta del tarot La carta de la abundancia La sota de oros Esto significa Que vas a traer En estos días El dinero en las manos Que te va a llegar Si te debían Pero trata de ahorrarlo O de pagar deudas No seas No gastes por gastar Lo más importante Que te dice esta carta Ponerte a dieta Quererte más Y hacer ejercicio Trata de dormir tus horas Y para mis amigos De Sagitario En cuestiones económicas Es el momento De pedir un crédito Pedir un aumento Pagar tus deudas Acuérdate Que es el momento Para Sagitario Que es fuego De saldar Todas las cuentas Del pasado Y avanzar Sagitario Es muy dadivosa En cuestiones De prestar dinero Trata de no prestar Porque te roban La suerte También en la carta Del tarot Te dice Que vas a estar Avanzando en la vida Vuelve a estudiar Pide un trabajo nuevo Sigue con tu negocio Eres el artístico Sales de viaje Por cuestiones de trabajo Cerrar un contrato Esta carta te dice Que también te reinventes Como persona Que sepas más idiomas Volver a estudiar Conocer gente nueva Y más positiva Trata de renovarte Sabes que puedes hacer Sagitario Córtate el cabello Renueva el look Que eso te va a estar Ayudando a tener Mejor aspecto Tu número mágico Va a ser el número 12 Y el número 26 Usa mucho El color blanco Eso te va a ayudar A traer más fuerza El blanco Y el rojo Igual que el Que el sol El rojo intenso Para mis amigos La Capricornio Va a estar resolviendo Problemas en cuestiones Legales o personales Acuérdate que El Capricornio Últimamente Ha estado muy enojado Con él mismo Porque no le salen Las cosas Quiere avanzar Pero calma Capricornio Que el tiempo Te va a estar dando Para estar mejor En cuestiones económicas Te busca un amor Para estarte reclamando O estarte diciendo Qué fue lo que fallaste Trata de solucionar Estos problemas Y cuídate mucho De las enfermedades En cuestiones de piel O de los pies Que eso va a ser Tu punto débil Estos días En cuestiones de Carta del Tarot Te sale El rey de oro Siempre vas a salir Adelante Capricornio Acuérdate que Eres la cabra Y siempre busca Tener el éxito Y avanzar Y esta carta El rey de oro Me indica Que si vas a poder Traer ese dinero Y aprende A pedir perdón Que eso es muy importante Para que tú Te sientes mejor Contigo mismo Tus números mágicos Van a ser el 17 21 Y el 30 Tu color El color fuerte Naranja O rojo Úsalo más Trata de comprarte Unos zapatos O tenis Para hacer ejercicio Que eso te va a ayudar A mantenerte más tranquilo Para mis amigos De Acuario El pasado ya fue Trata de enfocarte Mucho en el presente Y hacer cosas positivas En el futuro Acuérdate que Esa persona No era para ti Así que déjalo atrás Y empieza a avanzar Que amores nuevos Te van a estar buscando Amigo de Acuario Acuérdate que Eres el relacionista público El que siempre está Invitado a todos los eventos El que siempre Tiene que estar pensando Por su familia Porque es el pilar Para ellos Sale un cambio En cuestiones de trabajo Que te van a estar Subiendo de puesto Y también te va a estar Llegando un dinero extra Tu número es mágico 14 y el 15 Tu color El color blanco Y el gris Que eso te va a estar Ayudando a traer Más abundancia Cuídate mucho De dolores De espalda O de cuello Si estás haciendo ejercicio Salte a caminar Al aire libre Eso te va a estar Ayudando a renovar Completamente tus energías En la carta del tarot Te sale la reina De bastos Eso significa Que el amor Va a tocar la puerta Esta semana Con amores nuevos Y muy compatibles Para ti Acuérdate que El acuario Se lleva muy bien Con Géminis Libra Y Aries Por último Para mis amigos De Pisces Salen de viaje Te ofrecen un trabajo mejor Vas a estar hablando De cuestiones De estar conociendo Gente muy importante Te llega un dinero extra Decides cambiar tu carro O cambiarte de casa Acuérdate que Estás en el momento De crecer Y la carta del tarot Te sale la rueda De la fortuna Eso significa Tiempo atrás Estabas batallando mucho Para el dinero Para el bienestar Hoy no Esta semana Te vas a estar rindiendo más Vas a estar saliendo mucho En cuestiones De estar conociendo Gente muy positiva Si ya tienes pareja Vas a seguir muy estable Para los Pisces solteros Van a estar conociendo Amores nuevos Muy apasionados En cuestiones Sexualmente Y muy apasionados En cuestiones De estar muy intensos También tu color Va a ser el color azul fuerte O el azul claro Trata de usarlo mucho En la ropa Que te va a traer Más abundancia Tu número mágico El 08 Y el número 20 Cuídate mucho En cuestiones De traiciones De gente Del pasado Trata de cerrar Esos círculos Y hablar claramente Con ellos Sabes que Ya no quiero problemas Y olvidarte de ellos Sobre todo De alguien de Géminis O alguien Del signo de Libra Amigos de Pisces Díganle que sí A la vida Porque el dinero Les va a estar Tocando la puerta Con los números Mágicos Los que les dije 08 Y el número 20 Dios me